Y sé que ahora tienes lo tuyo y debo respetarte Pero es que ya estuve con otra y no pudo llenarme Y qué un delito que al frente de él se me escape hablarte Qué deleito cuando te vea debo saludarte Más la mía porque con esa trajeta es pasada Pelegrosa con esa costa, bajo la mina y esa culota Le tuve que preguntar si al frente quería llegar la chulona en bota Pa' verle su carita y su cuerpo bronceao Sonarías en la arena y son dos mendejos Tomando un par de coronas y que no caiga la noche en boca grande hombre Pa' verle su carita y su cuerpo bronceao Sonarías en la arena y son dos mendejos Tomando un par de coronas y que no caiga la noche en boca grande hombre Reggaetoncito y prendido en la ambienta y un par de bloones pa' que se suelta Primero echamos el amor, después pillamos y poco a poco nos soltamos Hasta que las ganas conecten se puso su maquillaje Tenía una cita conmigo Valentino era su traje Estaba cabrón pero mejor desvestido No importa en tres tiras que se hagan na' No te engaño más Ese piro no te dinero por esas dos pantallas pago cien te condena No te imaginas los chimbas que te ven En la cocita de mole ya no de pa' gritar Los que ya están movaditas Tus ojos me están pidiendo pistas Pelegrosa con esa cota Bajo la mini esa culota Le tuve que preguntar si al fin de quería llegar la chulona en bota Pa' verle su carita y su cuerpo bronceao Sonarías en la arena y su abdomen reao Tomando un par de coronas y que no caiga la noche en boca grande hombre Pa' verle su carita y su cuerpo bronceao Sonarías en la arena y su abdomen reao Tomando un par de coronas y que no caiga la noche en boca grande hombre Holy shit J J VI Colombian shit L championships Y que no caiga la noche en Little Street Y que no caiga la noche en boca grande hombre Si no apa' a pena No caida la noche en boca grande hombre ¿Sí? No caiga la noche en la arena demay